Es un sueño, digamos, hecho realidad porque nos hemos preparado más de 20 años para poder, digamos, cumplir este propósito de acompañarnos de un grupo significativo para avalar una candidatura a la alcaldía que es muy transparente, independiente, alternativa, que está en un propósito de transformar un territorio. Con la entrega de 70.012 firmas para avalar su aspiración a la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, periodo 2024-2027, el abogado y expersonero de Barranca Bermeja de la Osa Sánchez inicia su camino en esa aspiración electoral de octubre próximo. Es una experiencia maravillosa, un poco más de 70.000 firmas y fue espectacular el ejercicio porque nos permite tomar el pulso de la ciudad con las comunidades, escuchándolas, sobre todo escuchando, porque hoy día es necesario escuchar a la población. Son ellos los que tienen sus necesidades más sentidas y a veces nosotros, desde lo técnico, a veces no podemos interpretar mejor esas necesidades yendo a las comunidades. Es un ejercicio de pre-campaña muy significativo, de verdad entendimos muchas de las cosas que a veces no podemos entender desde acá, desde estos sectores. Este es el momento en que de la Osa Sánchez entrega las firmas recogidas a la organización electoral. Nosotros tenemos una propuesta que tiene como esencia el ser humano, como esencia lo más importante del ser humano, de nada sirve hacer parques si no tenemos una apuesta significativa para que los niños aprovechen el tiempo libre y los jóvenes. De nada sirve hacer temas de ladrillos si no lo apostamos al ser humano. Barranca Bermeja requiere hoy más que nunca un tema de humanidad, entender al ser humano y poder atenderlo, poder prestarle toda la oferta institucional necesaria para ello. Con este acto político de hoy podría decirse que inició la campaña electoral en Barranca Bermeja del año 2023.